Oh Gadget Oh Gadget Oh Gadget Oh Gadget Oh Gadget ¿Qué? Oh Gadget ¿Qué es la nube? ¿Qué es la nube? ¿Qué es la nube? Bueno Eso quiere decir Que antes de llegar A la Liga Leyenda Todavía Hay que esperar Algo Dentro de la nube A algunas personas Les va a pasar Obviamente Eso influye Cantidad de personas conectadas La hora que lo estés haciendo Y demás Por eso quiero subir Y quiero testear Si de pronto Alguien de los que me está siguiendo está en titán me puede dejar en la caja de los comentarios porfa cómo está la nube por allá en esa liga a partir ya de las 4000 copas si de verdad se demora un poquito más de lo normal o no bueno en sí puse a mejorar mi rey bárbaro no sé si lo hice en directo no recuerdo coloque a mejorar un morteraco y por fin subí mi águila de artillería varias veces me habían recomendado que porque no subía el águila y pues le faltaba un solo nivel yo dije bueno ya la aldea como está ya tiene bastante buena pinta los reyes tienen un nivel aceptable en cuanto a tropas ya coloque a mejorar mi gigante porque recuerden que la vez pasada que les había preguntado me dijeron entre gigante y mago que mejorar el mago pero luego como estoy haciendo ataquecitos con gigantes pues decidí montar el gigante al final posiblemente el rompemuros si lo deje para el final y luego voy a comenzar a mejorar todo lo que son las tropas del elixir oscuro el nuevo nivel de desabueso creo que había nuevo nivel no recuerdo muy bien perdón y de pronto los los vehículos estos si los voy a colocar después del mago bueno les había comentado de que iba a ser un sondeo al final no lo hice pero tomé la decisión tomé el atrevimiento de que vamos a mejorar nuestra base de constructor la vamos a montar al nivel 4 quisiera saber si tengo algún tipo de ítem de un segundito bueno y aquí porque no carga la tienda tan raro no carga la tienda esta tienda debería cargarla no entonces qué podemos hacer podemos utilizar un martillo martillo de construcción nos cuesta 120 y sacamos esa construcción de una y el oro lo utilizamos para otras cosas que eso era lo que originalmente estaba pensando en puño ese martillo mágico que mejor en este de cualquier estructura requiere una construcción libre funciona en las dos aldeas así que vamos a comprar este martillo hasta siete días no puedo comprarlo así que vamos a ir a tope porque había pensado gastar el oro en esto pero no aguanta así que hoy de una vez eso sí chicos de antemano ojo no recomiendo este tipo de cosas sino que yo quiero probar bueno lo nuevo que viene y demás por cuestiones netamente científicas nada más no estoy dispuesto a esperar todo eso me falta mucho entonces tal vez con las nuevas tropas que tengamos y lo que vamos a poder mejorar pues tal vez subamos un poquito más consigamos algo más de recursos y pues pueda mejorar más rápido estas tropas que faltan pero no es lo ideal idea es mejorar todo al máximo vi que solo estuve viendo el vídeo de solo creo que fue la semana pasada hace dos semanas solo lo hizo y lo mejoró y yo dije bueno vamos a tirarlo de una vez vamos a tirarlo de una vez y listo así que bueno nos vamos con el anillo muchachos mejoramos esto mayor mayor martillo de constructor ya somos b h 9 muy bien muy bien tenemos cuatro millones aparte de eso también tengo recursos para llenar pero lo que quiero cambiar son los almacenes entonces voy a cambiar los almacenes antes de gastar mis gemas bueno las los ítems estos que tenemos para llenar el almacén listo chicos entonces tenemos aquí por construir aquí podemos subir esto quiero subir lo que son un millón 600 no sé si subirlo o no sé si mejorar el laboratorio para comenzar a trabajar las otras cosas entonces sería una muy buena opción vamos a ver qué tenemos para construir tenemos a otro otro lo podemos montar de una vez vamos a tenerlo aquí para ver qué es lo que le hace falta otro a ver qué es lo que nos dice recuerda que cuando llegaste te comenté que me gustaría visitar tu aldea bien pues estoy planteando ir de visita planeando ir de visita también podría quedarme una temporada allí pero no te preocupes estoy fabricando algo que me reemplazará mientras estoy allí y este es otro entonces necesitamos tener primero requisitos de mejora la tecnología más vanguardista requiere la planificación acorde completa los proyectos especiales de la aldea para conseguir se completa perfeccionar tres estructuras de la aldea entonces perfeccionamos tres estructuras esas son tres estructuras de la aldea principal ya eso lo tengo necesito tener cañones con ruedas al nivel 18 necesito tener de mega torre tesla al nivel 9 y esta máquina bélica al nivel 30 para poder disfrutar de óptico en el otro lado así que ya saben que hay que mejorar y bastante parece bueno qué más tenemos acá para construcción aquí a ver qué otras cosas recursos vamos a montar esta muralla de una vez eso luego nos vamos a buscar un diseñito de vh 9 a propósito chicos si alguno de ustedes está en vh 9 y desea compartirme algún tipo de de estructura diseño de aldea para vh 9 que les esté funcionando bien se los agradezco que me dejen por los comentarios o lo envíen por un mensajito directo de facebook o demás vale bueno el escupelaba lo podemos montar sí o sí y eso hay que montarlo trampas son gratuitas así que vamos a montar esto por aquí bien a ver que mira que no hay muchas cosas tampoco sea por se agradece que no te metieron tanta vaina eso se agradece un montonazo de verdad bueno tenemos esto así que defensas en los cohetes de defensa los vamos a colocar aquí mientras lo vamos a terminar con 10 gemitas ya terminamos aquí y vamos a colocar primero nuestro escupelaba es escupelaba hay que montarlo se demora 19 horas vamos a dejar esto listo ponerlo en una esquina que igual esto no lo estoy utilizando todavía aunque no sé si las de a no si aquí las defensas que están mejorando no las vas a utilizar bueno montamos el escupelaba en 19 horas lo vamos a tener y ya tendríamos en teoría todas las tropas y bueno todos los edificios nuevos de esta base terminando con esto voy a mejorar el cuartel que debe estar por aquí a ver dónde está el cuartel este lo vamos a mejorar para desbloquear los montapuercos ese es el que voy a mejorar nuevamente después pero mientras pues no vamos a dejar esto aquí vamos a un millón 600 desbloqueamos lo del cuartel que era un millón 600 también y luego pues pienso gastar los dos millones 400 aquí ya teniendo laboratorio listo me voy a centrar solamente en máquina bélica me voy a centrar solamente en la máquina bélica la megatorre tesla le falta un resto es esta torre es esta torre la que necesita así la megatorre hasta el 9 parce y apenas la llevo al 2 imagínate todo lo que tenemos que subir eso los cañones con ruedas y se van a ir solo la megatorre entonces nos enfocamos en esto pues para tener a otro cuanto antes que sí me gustaría desbloquearlo así no lo utilicemos pero pero si de aquí a diciembre pues clash of clans nos agrega a nosotros la el nuevo th 13 es algo que se tiene que trabajar y urgente bueno igual vamos a hacernos un ataque citó muchachos no nos vamos a quedar ahí vamos a hacer un ataque eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy a ver qué me parece la vaina y bueno pues he estado trabajando con la pues que trabajando estaba atacando en la base de constructor no me está yendo muy mal tampoco estoy haciendo lo el mismo ejército de siempre gigantes cañones con ruedas bárbaros curiosos y rompemos esas son las tropas que estoy utilizando básicamente no me está yendo tan mal tampoco pero tampoco es que me está yendo muy bien que digamos problema es que muchas veces los cañones se se ubican en el mismo punto entonces claro el cañón gigante o el multimortero esos son tropas que bueno defensas que automáticamente los barren sí o sí y por ejemplo ya va a caer el gigante este y nos quedamos vamos a ver si de pronto si de pronto somos capaces de hacer algo y hubiera tirado los bárbaros por otro lado viste creo que cometí un error tirándonos por ahí bueno creo que alcanzamos una estrellita de chiripa hicimos una estrella viste de chiripa y creo que este es bh 9 si no estoy mal eso es otra cosa que donde me comiencen a emparejar con bh 9 ya la vaina se complica por eso necesito montar la defensa y montar este cómo se llama este bicharraco bueno otra cosa que les iba a decir cómo voy con el pase de temporada voy súper quedado no he sido capaz de poder llegar hasta el final me quedan seis días estoy tratando de hacerle pero la ventaja es que con estos dos desafíos que estoy haciendo que es de romper minas y de trabajar con las valquirias con eso me está quedando relativamente sencillo de conseguir los puntos son 400 puntos y con eso ya ahí tenemos más que suficiente ganamos a no cual ganamos me pegaron una reventada ni la verraca definitivamente no estoy para base de constructor el día de hoy pero bueno chicos feliz feliz es bueno más que feliz no conforme conforme con haber subido mi taller de constructor 9 voy a dedicarle un poco más de tiempo aunque desde la última actualización estado juiciosito con el farming todos los días estoy haciendo mis ataques y demás pues voy a seguir trabajándole a la base de constructor de pro bueno a tanto como hacer un directo completo de farming de base de constructor no pero si lo que vamos a hacer es dentro de los directos seguir haciendo los ataques o sea juiciosito llegamos y voy a hacer directo hoy hago mis ataques de base de constructor como siempre mientras está el ejército de la aldea principal eso lo vamos a seguir haciendo dentro del canal bueno chicos pues súper feliz súper motivado con todo lo que estamos haciendo mil disculpas nuevamente por la falta de actividad vamos a retomar nuevamente tengo vídeos pendientes por subir algunas cositas que quiero compartir con ustedes como siempre seguirá compartiendo mi avance dentro de clash of clans el avance de esta belleza de aldea que me siento súper orgulloso de ella y bueno recuerden chicos que hay varias formas también de apoyar el canal los que deseen hacerlo pueden hacerlo a través de paypal a través de super chats cuando estemos en directo o a través de la pestaña de comunidad ustedes se pueden vincular y pues ya hacen parte del grupo personalizado o bueno el grupo de patrocinadores oficiales del canal de maomex recuerden que siempre al final compartimos un pequeño versículo bíblico son lo venimos haciendo hace dos años más o menos año y medio y no hemos dejado de hacerlo el día de hoy voy a compartir una palabra que a mí en lo particular me parece muy bonita está en efesios 4 26 y dice lo siguiente no hay dados pero no pequeis no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo en algún momento ya habíamos compartido esta palabra y es algo que debemos tener muy en cuenta sobre todo las personas que tienen una pareja o las personas que tienen un muy buen amigo las discusiones pueden estar en las peleas pueden aunque las peleas no aguanta porque siempre las peleas conllevan a otra cosa pero si es algo que nosotros vamos a estar no vamos a estar exentos de poderlo sentir o vivir dentro de nuestra vida entonces algo que sí debemos cuidar mucho es el airarse no está mal o sea yo puedo sentir cierta rabia puedo sentir cierta molestia por una situación por alguna frase que me digan que cambie mi estado de ánimo un poco no está mal o sea dios mismo ve que eso es normal porque somos carnes sentimos y etcétera 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 lo que ya está mal es cuando ese ese airamiento que nosotros tenemos lo otra lo traspolamos a la parte de pecado entonces ya nos vamos a los golpes ya comenzamos a tratar mal a los demás nos vamos en guerra de palabras ahí es donde eso no está bien no importa si la otra persona te está diciendo eso sé que es muy complicado pero lo mejor y lo más sensato es tratar de refrenar la lengua no darle rienda suelta a lo que no hay que entrar en esa discusión de palabras siempre todo hay que hacerlo con la mayor diplomacia posible sentarse y hablar de las diferencias y si ven que las cosas están tornando un poco acaloradas pues hombre vamos a dejar hasta ahí vamos a hablar el día de mañana vamos a evitarnos malestares y mañana continuamos hablando y ya mañana vamos a estar un poco más calmados y vamos a ver las cosas de una manera diferente sé que puede ser un poco complicado porque el hombre tiende a ser muy compulsivo al igual que la mujer pero es algo que debemos comenzar a trabajar listo y eso sí las cosas si tenemos alguna diferencia hay que tratar de solucionarla antes de que termine el día no hay que darle mucha larga eso tampoco porque lo que sucede es que yo me voy cargando con cosas en mi corazón y al final termino pensando y diciendo y sintiendo algo que no esté bien y vamos es a terminar alejando más dicha persona o pensando lo que no es de esa persona y bueno se vuelve un 8 normalmente las parejas cuando discutían cuando discuten las parejas de novios entonces dicen no yo no la voy a llamar yo tampoco y pasan y pasan los días entonces piensan más y más cosas y al final el problema puede ser más grave así que bueno mis muchachos vamos a dejarlo hasta ahí otra cosa que no les había dicho es que me cambié de look me hice un candado me dicen luisito comunica y me dio por hacer un candado y me siento me siento bien con él voy a dejarlo un tiempito y luego ahí vemos como como marcha y bueno mis muchachos no siendo más por el momento yo voy a cortar el vídeo ahí ya no nos alargamos más la pasé súper bien en esta mañana les deseo lo mejor recuerden suscribirse al canal sin llegado hasta aquí y hacemos directo los martes y los jueves en horas de la noche no siendo más por el momento chicos yo me despido nos vemos en una próxima ocasión muchachos que dios los bendiga y chao chao